La batería de cocina de acero inoxidable WMF Function 4 es una de las tres mejores baterías de cocina que actualmente puedes encontrar en el mercado, junto a su eterna alivar de la marca, también alemana, Willing. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que han comprado este producto en el link que te dejo en la descripción de este vídeo. Además, si entras ahora al enlace que te dejo en la descripción, también podrás ver el precio de este producto en oferta. Esta es una de las baterías de cocina que está hecha de acero inoxidable, lo que significa que puede resistir el uso constante durante muchos años sin experimentar deterioro alguno. Las tapas de la olla Function 4 de WMF están fabricadas mayormente con cristal resistente a las altas temperaturas, mientras que también cuenta con un borde de silicona de grado alimentario, el cual impide que el calor pueda escapar y en consecuencia permite que la cocción de los alimentos se lleve a cabo en menos tiempo. Esta es una batería de cocina Function 4, que es compatible con la inducción, además de que es adecuada para utilizarla en el lavavajillas, pues es resistente al calor y encima no desprende ninguna clase de sabor. Entre las funciones especiales de este modelo se encuentra que la tecnología de las tapas permite que los líquidos se puedan escurrir en su totalidad o de una manera controlada, todo ello sin que haga falta retirar la tapa. También, incluso y dependiendo de que si está cocinado arroz o pasta, se pueden escurrir los líquidos, ya que sea con la apertura pequeña o con la apertura grande, de tal manera que no salgan los alimentos. Por otro lado, la posición cerrada de la tapa permite que se puedan cocinar los alimentos utilizando muy poca agua, mientras que la posición abierta permite que se puedan escurrir los líquidos en su totalidad. Tampoco podemos dejar de mencionar que todas las asas de olla y cacerola son asas huecas, lo que significa que no se calientan, se mantienen frías y por lo tanto permiten que se puedan sujetar los utensilios directamente con las manos sin temor a quemarse. Y bueno, si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que la han comprado, te dejo un link en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte la próxima oferta que vayamos trayendo.